Este es el Parque del Kiosco, en la colonia Atlas del sector Reforma de Guadalajara, Jalisco. Aunque no hemos encontrado mucha información sobre este lugar, nos llama la atención cómo su aspecto es muy similar al de el Parque de la Revolución, diseñado por Luis Barragán. La arquitectura de sus bancas, su herrería y su pavimento, que es un damero con cuadros rojos y grises, denominado Mosaico Guadalajara, son típicos de esta ciudad. La razón por la que estamos aquí son estas dos hermosas jacarandas que, a decir de los vecinos, no deben de tener una edad inferior a los 60 años.